Hola a todos, bienvenido a Pixel Audientes de Skull. Continuamos con el proceso de creación de un videojuego con Blender y Unreal. El último que hicimos, el último vídeo que preparamos fue éste, que era para hacer el primer skin de nuestro personaje. Era algo así deportivo y en esta sesión lo que vamos a hacer es darle un poquito de vida a esta cara. El pobre no tiene ni cejas, no tiene nada ni pelo ni otras cositas que puedan darle un poquito más de carácter. Una vez que tengamos esto, lo siguiente que vamos a hacer es empezar a abrirle la UV para empezar a pintarlo y bueno, que podamos empezar a darle un poquito más de vida porque ahora mismo simplemente está con un modelado low poly, tampoco es súper low poly, esto se puede reducir bastante. Es más, si nos pusiéramos a marcar algunas cositas y subdividiéramos, podríamos casi utilizarlo para animación. Que a lo mejor luego puedo reaprovecharlo por si acaso queremos hacer alguna cinemática en la que se vea un poquito más, podemos decir, más elaborado, más detallado, como por ejemplo la cinemática de el Clash Royale. Que no son los personajes que salen en la cinemática los que realmente salen luego en el juego, evidentemente. Entonces vamos a hacerle a nuestro personaje la barba y el pelo. Espero que estéis cumpliendo con las normas y no estéis saliendo de casa. ¿Vale? Hashtag yo me quedo en casa. Hay que ayudarse entre todos. Cuanto más tiempo se alargue esto, peor va a ser para la economía, para las personas mayores que son los que más le está afectando. Así que por favor, pensad un poquito antes de salir de casa. Si no es urgente, os quedáis en casa, os ponéis delante del ordenador y empecéis a hacer, a seguir los tutoriales y a hacer vuestro propio videojuego. ¿Ok? Pues nada, ahora sí, nos vamos a poner y voy a empezar modelándole. Voy a hacerle una perilla, vamos a hacerle una ceja y un pelito. No lo he dicho, pero Rocío, nuestra profe de concept, profesora de apoyo de animación y profesora de... que se me vaya la cabeza, de gris pencil, animado, del grado propio y modelado de animación 3D de la Universidad de Murcia. Está ya haciendo concept para el juego. Al principio lo íbamos a hacer nada más que en sí Leticia y yo, pero se está animando la gente, nos sentimos súper motivados para hacer más cosas, así que tenemos ya un montón de concept, ya os iremos enseñando cosas, se nos están ocurriendo cosas muy locas, a ver qué es lo que sale de todo esto, porque la verdad que se puede ir de madre, pero genial, que se nos vaya de madre. Y ya os iremos mostrando. Entonces vamos a coger y vamos a aprovechar la malla que tenemos, quitamos por aquí, y lo que voy a hacer es que me voy a quedar la perilla, vamos a aprovechar esta malla, esto de aquí, vamos a aprovecharlo, nos vamos a quedar solamente con esto. En realidad haremos nada más que la simetría, por lo tanto no tendría ni siquiera que cogerme esto. Ahora voy a aprovechar de esa zona. Ya que estamos, voy a marcar también lo que son las cejas. Aquí esto es una ceja bastante grande, pero ahora la reduciremos. Y también vamos a aprovechar, bueno, primero vamos a hacer esto. Perdonad, que siempre me pasa, dejo ahí eso. Y los alumnos me están escribiendo. Vale, duplicamos, y a partir de aquí vamos a ponerle una simetría. Vamos a activar el snap, y lo que voy a hacer es adaptarlo un poquito. Vale, vamos a hacerlo en plan más estrecho por aquí. Da igual que no coincida 100% con la malla de abajo, porque además como va a tener grosor, no va a haber ningún problema. Es más, esto, lo que es la malla, la vamos a atravesar hacia dentro para que no se vea. Esto lo voy a bajar un poquito, y la voy a hacer... Incluso un poco así, que esté como más suavizado esa parte. Esto sí va a estar cortante. Quiero que esté así. Vale. Vale, esto por aquí. Y una vez que tenemos... Ah, bueno, la ceja. Voy a separar la ceja, la voy a hacer ahora después. Y yo creo que con algo como esto... No, me gusta. Vamos a echarlo más para acá. Un poquito más adentro. A ver que llega hasta esa altura. Y ahora, esto de aquí. Con el snap puesto. Algo que se proyecte de nuevo. Vale. Yo creo que con algo como esto, la perilla, puede quedar guay. Desactivamos el snap, que si no, no nos va a dejar bien hacer la extrusión. Y voy a hacer la extrusión. Y aquí la perilla va a tener un volumen. Al igual que esta parte de aquí. Pero la barba quiero que tenga más volumen. Entonces... Voy a hacer esto. Es más. Teníamos... Tengo ahí el ejemplo del rey. Lo tengo por aquí. La barba es hacia afuera. Y creo que le voy a hacer algo parecido. Vale. Voy a coger esto. Vamos a hacer la extrusión. Así. La dirección normal. Así. Y. La dirección normal. No es así. No. 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 Vale, aquí vamos a hacerle la transición. Vale, le saco un poco la barba así y ahora lo que voy a hacer es esto. Le doy a la V, la separo y podríamos haber metido antes de nada un corte aquí en medio para que esto quede más separado. Vamos a llevarlo en modo local, unimos este punto, el punto de arriba con el punto de abajo y ahora uno, dos cortes. Y esto por aquí y esto. Bueno, ahora después veremos cómo marcar esto sin tener que utilizar el Autosmooth. Bueno, ya hemos abierto esta zona. Vamos ahí. Voy a borrarle las caras que tiene por dentro. Bueno, hemos dicho que estas de aquí lo que voy a hacer es que también las voy a... Voy a extruirlas ahora mismo así en la dirección normal solo para que tengan un poquito más de distancia. La borro y borro con Control-X el loop S. Pero ya tenía la dirección hacia adentro y ahora cuando salga, como veis, la malla está por dentro. Y se va a ver bien. Vale, ya tenemos aquí el primero. Voy a sacar el traje. Vamos a tocarle que sea un poco. También hay que tener en cuenta que luego esto puede dar algún problema el cuello. Cuando se anime el cuello, al moverlo, cuando lo anime, que atraviese. Bueno, tampoco pasa nada. Estamos en animación para videojuegos. Si atraviesa no pasa nada. Vale, ya tenemos ahí esto. Vamos a cogerla y arreglamos la ceja. La ceja, vamos a volver a activar aquí. Esto lo llevo más hacia acá. Y la ceja, pues... Esa forma. Un poquito... Un poquito más... Que está más abierto. Un poquito más. Un poquito más. Una ceja grandota. Quizá demasiado. Me gusta más. Me gusta más. Mejor por ahí. Y esto. Me borro este. Y... ¿Qué he hecho? Control-X. Pongo la lista. Control-X. Y me borro este. Ahí. ¿Qué he hecho? Bien. 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 Creo que me gusta más. Así. una ceja que me gustaba. Un detalle. Que había marcado Roci en el diseño. Que me gustaba. Que era... porque al final no deja de ser un poquito así, típico la ceja cortadito y ahora vamos a hacerle el pelo el pelo tenía por aquí una referencia antes vale es que no quiero enseñar porque el diseño que había puesto tiene otro personaje al lado que no creo que lo veáis todavía entonces puedo hacer un apaño no porque está con el otro no puedo enseñarlo es que lo vais a ver de todas maneras entonces bueno, el pelo que tiene es como un poquito el pelo así hacia arriba en plan planete cortado así un poco Iván Drago de Rocky V muy clasicón y voy a hacer algo parecido pero un poquito menos plano voy a aprovechar y a lo mejor voy a coger de aquí para acá cogemos parte de la cabeza esto va a ser ya muy estrechito y lo vamos a dejar como si estuviese pues el pelo un poquito más aquí esto ahí vale, voy a aprovechar lo que tengo ya hecho para crearme el pelo pero voy a modificar bueno, moverlo prácticamente un poco esto de tonal le daré aquí un poquito de volumen voy a separarlo vale lo primero esto voy a bajarlo la simetría voy a desplazarlo porque esté un poquito más abajo y más pegado vale, eso para empezar siguiente esto voy a dejar que tenga un poco de de movimiento en esa zona y vamos a bajar la patilla un poquito así bueno aquí la podemos quitar vale y de la parte de arriba lo que voy a hacerle es esto me lo voy a traer un poquito más adelante vamos a cambiarle aquí así algo más parecido a esto como estoy con el snap y estoy con el proporcional se me pega todo ahora creo que así funciona vamos a darle el grosor antes de que se me olvide y luego no lo hago la ceja ahora mismo está en el aire si quiero atravesarla podríamos hacer lo mismo que hemos hecho antes que es que tiene claro tengo las caras visibles lo que es el pelo lo voy a dejar por separado la barba control j esto si lo puedo juntar lo puedo aplicar puedo juntar pero luego no lo voy a juntar con la cara lo voy a dejar como que se activa o se desactiva depende de la skin que tenga lo que sí que hay que tener en cuenta es que al ser asimétrico cuando hagamos el rig facial puede que lo que es los shakeings no nos van a funcionar y demás si lo hubiese si lo uniésemos porque no va a cogerme la asimétrica vale ahora sí vamos a extruir le damos un grosor o sea algo así tampoco hay que exagerar en esta parte antes de eso esto un poquito más para adelante vale esto lo veo bien y lo único es que voy a subir esto un poco más esta zona que sería más o menos si me voy a subir la vista frontal esto subiría un poquito más así y ahora esto sí que tengo que subir pero no lo voy a subir manualmente así que inflamos un poco y veo que esta zona podría estar para que sea así como más marcada esto un poquito más arriba la idea es esa que quede esto marcado recto recto vale Gracias. Bueno, creo que no ha quedado mal. Si nos vamos a la vista lateral, puedo a lo mejor echar un poco hacia delante, si oculto a estos vértices, vale, pues nada, ya tengo aquí el pelo, control J, bueno, no se si tiene por dentro, si tiene por dentro, y esto se supone, o al menos debería de estar, debería de tenerlo un poquito más hacia dentro, voy a comprobarlo antes de nada, si, pues, no, no, alt S, bien, se mete hacia adentro, y ahora, por favor, control J, vale, ya tenemos el pelo de nuestro personaje, voy a hacerle el último retoquito, voy a guardar, el tolu, vamos a ponerlo con, eh, 10 y con 6, y no podía faltarle. el arete, el arete, y listo. Ya lo tenemos customizado a nuestro, a nuestro kinky. Vale, eh, el siguiente, más o menos con la cantidad, bueno, luego cuando desactiven y borremos la parte de que tenemos dentro y tal, creo que nos seguiremos quedando alrededor de, a ver cuánto pérdico tenemos aquí, vale, son unos mil polígonos y unos siete mil, a lo mejor, estamos dentro del margen que habíamos marcado. Vale, siguiente paso que tenemos que dar, o seguimos modelando más cosas, o si esto es lo que ya hemos decidido, coger al personaje y empezar a abrirle lo que son las ovs para texturizarlo. Voy, aquí tengo, eh, el polif, un poco, vale, aquí tenemos el skin, esto, y esto, vamos a meterlo, vamos a meterlo, que en realidad tiene que estar en el, en, en el fuertote, si. Aquí están los cartoncillos, que también tienen que estar aquí en el fuertote, y los cartoncillos, vamos a hacerle, pues algún tipo de detalle, que está muy, básico, vamos a meterlo por aquí, pero aunque sea, vamos a hacerle, aunque sea una cosa así, vamos a pintarlo ahora de todas maneras. Vale, esta es la forma básica del personaje cuando no tenga una de las, de los aspectos que va a tener, cuando se le quite la ropa. Luego tenemos la otra, que es esta, cuando tenga ropa de primera, y otros diseños que tenemos también pensados para poder ponerle. Vamos a empezar a abrirle la uve a este personaje, tal y como está ahora mismo. ¿Qué son las uve? Bueno, la uve, cuando nosotros hacemos, ponemos una textura, podemos poner una textura procedural, que no necesita unas, unas coordenadas concretas en el espacio, sino que se generan aleatoriamente, matemáticamente, por ejemplo en Blender o en otro programa, pero no necesita unas coordenadas que nosotros se las estemos marcando, pero cuando nosotros vamos a utilizar, imaginaros que queremos utilizar una textura, cuando digo textura, una imagen, una imagen de madera en un bloque, yo utilizo una textura de madera, pero la textura es en dos dimensiones, y el modelo es en tres, entonces lo que tenemos que hacer es convertir estas tres dimensiones que tenemos aquí, en dos dimensiones, para que la madera sepa por donde tiene que ir en cada una de las partes del objeto que tenemos. Entonces, hacer eso se llama abrir lo que son las uve. Vamos a dividir aquí la pantalla, vamos a irnos a uve editor, y en uve editor, en principio no sale nada, pero si hiciésemos, vamos a crear por ejemplo una esfera, o si nos metemos en modo de edición, vemos que aquí hay una malla, esta es la esfera con la uve abierta, si yo pintase algo, ya me va a salir, me saldría en un espacio como el que vemos aquí. ¿Vale? Pues eso es lo que tenemos que hacer nosotros ahora, abrirle la uve aquí a nuestro modelo, para que cuando se despliegue en una textura 2D, una imagen 2D, podamos pintar y darle detallitos, y hacerlo como nosotros necesitamos. Vale, pues lo que antes de... voy a moverlo aquí un poquito para que no nos ocupe espacio, porque no lo necesitamos ahora mismo. Antes de empezar con la uve, tenemos que entender que el modelo, este, lo que nosotros tenemos que tratarlo es como si fuese una ropa, una prenda de ropa, es decir, yo voy a coger este modelo, y voy a hacer como si esto desde aquí hasta aquí, el cuello, por ejemplo, la muñeca, esto sería como un jersey o como una camisa, camiseta, que debería de estar cortado como un patrón con una parte delantera, una parte trasera, el brazo pues con una costura aquí abajo, para que se despliegue como si fuese una manga de una camisa, ¿vale? y así sucesivamente. Entonces, voy a explicarlo muy brevemente y me voy a poner a hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ver esas costuras por donde ponerlas. Algo que sí que puedo tener en cuenta es, pues los elementos que tenemos aquí, borrar otras piezas que hay. En este caso no lo voy a hacer porque quizá luego haga una uve que necesite otra parte de la cabeza. Al igual que esto, a lo mejor necesito, a lo mejor hago luego un pantaloncito más pequeño o directamente que esté desnudo y vaya con los brazos cruzados o lo que sea. Entonces, con más poquita geometría no lo voy a borrar. Pues ya sabiendo que me voy a quedar con esta geometría 100%, vamos a abrir el modelo este. Pues el modelo, como hemos dicho, empezamos con el cuerpo. El cuerpo, desde lo que sería la cintura, vamos a ir a modo local, desde lo que sería la cintura, esta parte de aquí abajo, selecciono la arista por aquí. Ahora, lo que es la manga, donde empieza, si hemos hecho una topología, una malla limpia, nos va a resultar muy sencillo de seleccionar, como estamos viendo. Entonces ya tenemos seleccionado cuello, cintura y brazo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seleccionar, porque estos son costuras, líneas de corte, para diferenciar las diferentes áreas para luego que se me pueda abrir de tres dimensiones a dos dimensiones. Lo que tengo que hacer es, pues cojo de aquí arriba. Vamos a coger del costado. Y como veis, ya tengo cortado, tengo seleccionado toda la parte delantera y la parte trasera. Y ahora hay que decirle que esta selección que tenemos, sean costuras. Le damos a control E y le metemos, le damos a marcar costura. También podemos darle a la U y nos sale aquí. Que ahora veremos que es todo esto que es importante. Pero vamos, solo vamos a utilizar un sistema y lo vamos a abrir rapidito. Vale, ahora, las costuras estas siempre vamos a ponerlas en sitios que nos van a ayudar a abrir la malla, pero también que estén más ocultos. Es decir, ¿qué voy a ver más? ¿Esta parte de aquí arriba o esta parte de aquí abajo? Pues evidentemente veré más la parte de arriba. Por lo tanto, la costura la voy a esconder y la voy a poner en la parte de abajo. Vale, esto lo pongo aquí. Selecciono la muñeca y lo metemos. Me voy a la mano. La mano, como hemos hecho la reducción a esta, no nos lo selecciona todo de un tirón, pero más o menos tenemos todo esto. que lo que nos va a ayudar es a tener la parte de arriba de la mano. Bueno, la parte de arriba y la parte de abajo de la mano. Vale, cogemos así. Aquí voy a hacer lo mismo. Y vamos a cogerlo de esta manera. Controler. Y si quiero, para no tener que seleccionarlo igual... Bueno, ahí vamos a seleccionarlo. Porque no podemos hacer la simetría... Pero podría haber falseado, entre comillas, el utilizar uno o utilizar otro. Como el hacer uno y que me salga en el otro. ¿Cómo? Pues haciendo directamente un mirror. Primero un modificador de mirror. Y una vez que he hecho la subes esta... Aplicarlo en modificador. Vale, de ese modo, la subes ya salen. Pero bueno, es rápido. Marco. Vale, aquí me he dejado uno. Si no hubiese seleccionado este, no hubiese salido mal ya. Vale, lo tengo ahí, ya lo tengo seleccionado. Y ahora me voy al pantalón. Pantalón, parte delantera, parte trasera. Corto desde el lateral. Vale, que en este caso voy a coger en más aquí. Voy a quitar esa y voy a poner esta. Para que tenga la continuidad con la de atrás. Con la del pantalón. Selecciono esto. Bueno, hasta aquí. Por fuera. Por fuera. Y ahora la parte por dentro. Vale, tengo la parte delante del pantalón y la parte trasera. Los zapatos, zapatillas y demás. ¿Cómo se abrirán? Bueno, pues se abren de la siguiente manera. También bastante, bastante sencillo. Le cojo la planta del pie. Lo que es la suela. Esta suela. Se la selecciono así. Esta. Vamos a hacer lo mismo. Y eso lo marco. De manera que me va a quedar la suela por separado. Y ahora en la zapatilla. Depende de lo que tengamos. Aquí a lo mejor podemos tener algún problema. Que ahora veremos cuando la abramos. Esta parte de aquí. Como es prácticamente recta. No va a tener problema para abrirse. Pero la parte trasera. Sí que vamos a tener problemas. Por lo tanto. La cortamos. Y lo que va a hacer es que se va a abrir. Esta parte se va a poner plana. Y esto de los laterales se va a abrir a los lados. Y se desplegará. Vale. Ya tenemos todo el cuerpo desplegado. Vamos a irnos a la cabeza. Cómo abrimos la cabeza. Bueno. En este caso. Eh. Muy parecido a. Como lo haríamos en cualquier otro humano. Lo que tenemos que hacer es desplegar. Como si tuviésemos una careta. Y. Como si se abriese. Se desplegase desde atrás. Tirando así para el lado. Y dejando esta parte plana. Y abriendo la parte de atrás. Desplegándose y quedándose. Totalmente plano. La oreja por este lado. La parte de atrás se quedará así por aquí. Pero esta zona se queda más o menos recta. Pegamos un corte por detrás. Hasta la nuca. Y aquí. Desde aquí. Hasta. Esa zona. Vale. Las orejas. El look que hemos hecho por aquí. Nos va a servir. Para seleccionar. Y dividir la oreja. Separar la oreja. También. Y. Esta oreja. Para que se pueda abrir bien. Lo que voy a hacer es. Cortarla. Por aquí. Por la mitad. Y se me va a abrir. La parte delantera. La parte trasera. Y esto. Igual. Vale. Los ojos. Los ojos no vamos a tener problemas. La nariz. Depende del tamaño que tenga. Pero la boca. Sí que hay que coger. Y hay que cortar. O por aquí. O en el siguiente. Dependiendo de. De. La altura a la que lo tengamos. Esto. Control. Le. Metemos ahí. La costura. Bueno. No. Lo voy a hacer directamente en este. Porque como luego. De todas maneras. La voy a dibujar. Va a estar dibujada a mano. Vale. Lo abro. Y esta de dentro. Que es como si fuera un círculo. Lo que voy a hacer es. Desde la parte de arriba. Que es lo que menos se ve. Bueno. Depende. Pero. Esto. Sí. Aquí. Vale. Le pegó. El corte. Eh. Bueno. También podemos hacerlo. En vez de. Desde ahí. Podemos coger. Las costuras. De los laterales. De la comisura. De seleccionar esto. Se me quedan. Seleccionado. Y cortarlo. Y me quedará. La parte de arriba. Y la parte de abajo. Por separado. Y así esto. No se vea. Ya como queramos hacerlo. En este. Voy a. Meterle en el de arriba. Y listo. Vale. Pues ya tenemos. La nariz. Eh. Totalmente. Todo abierto. Todo. Todo desplegado. Bueno. Cortado. Ahora vamos a abrirlo. El siguiente. Eh. Siguiente botón que vamos a utilizar. Uno que hemos visto antes. Que era. Con la U. Nos sale el mapa de. UV mapping. Este. Lo que hace es. Que despliega. Dependiendo de. Unos parámetros. Va a desplegarme la malla. De un modo. O de otro. O de otro. No. U de. O de otro. Eh. El. Unwrap. Es el sistema automático. Que tiene. Y nos va a utilizar. Lo que son. Los cortes. Que tenemos aquí. Los que hemos hecho. Esos. Los cortes. Que va a utilizar. Para desplegar la malla. El live unwrap. No lo vamos a ver. No nos hace falta. El smart UV. Es. Solo para desplegar. Eh. La malla. Pero por ángulo. Que es para. Elementos. Muebles. Y. Otros elementos. Que tenemos por aquí. Pues proyectar. Depende de la vista. Como esta. O sea. Una proyección. Y. Y. Nos proyecta la malla. A nosotros. Lo que nos interesa. Aunque. A vosotros veis. Aquí. Cubo. No se que. Estos no. Son súper antiguas. En realidad. No se ni siquiera. Para que siguen. Porque la verdad. No funcionan. Entonces. Le damos aquí. Al unwrap. Que es el normal. Y. Como veis. Nos acaba de desplegar. La malla. Y. Como vemos. Lo que es la cabeza. En esta zona. Nos. Lo hace. Diferente. Vale. No es totalmente simétrico. Esto sería la cara. Ojo. Nariz. Boca. Y esta parte. Que se abre. Y la oreja. Como veis. Esta parte. No la despliega. No la despliega más. Eh. Hay un. Addon. Que no. Lo abre. Un poquito más rápido. O. Bueno. Que no tiene en cuenta. Determinadas cosas. O que si las tiene. Y entonces. Salen. Eh. Mejor. Pero. Dentro de lo que es blender. Ahora mismo. No. No. No está. Así que. Lo que hay que hacer. En estos casos. Es directamente. Pegarle. Si yo le pego aquí un corte. Uy. Control. Vamos a volver a abrirlo. Si le pego un corte. Lo va a desplegar de otro modo. Vale. Vamos a ver. No ha salido en esta parte. No ha salido peor. Pero. Porque yo lo que voy a hacer aquí es. Esto. Directamente cortarlo. Dejarle. Lo que sería la nuca. El cuello. Eh. Por separado. Y una mosca. Por aquí. Vamos a abrirlo. Y a ver si ahora. Eh. No entiendo. Que es lo que me está haciendo. Por qué me lo está haciendo. Tan sumamente. Mal. Vale. Vale. Vamos a ver. Tengo el cuello. Tenemos todo aplicado. Es que está abriéndolo. Super, super mal. Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer. Lo que comentaba antes de la uve. Cortamos. Y. Eh. Eh. Bueno. Esto me sirve incluso. Para. Pensar. Si quiero que este personaje. Tenga. Eh. Ni siquiera. Tenga. Por qué hacerle. La uve. Completa. Es decir. Trabajo solo. Hago aquí el mirror. Pero en realidad. La uve. Va a ser solamente. De la mitad del personaje. Por lo que. Eh. Yo pinto. Ahora. Después. El personaje. Y pinto. Este lado. Y se me va a ver. Este. Se me va a ver. Eh. Igual. Esa es una de los problemas. Que podemos tener. Que yo. Por ejemplo. Si quiero. Que esta textura. Aquí al lado. Tenga. Por ejemplo. Un tatuaje. Y aquí no. Eh. No me va a servir. El personaje. Va a ser. Totalmente simétrico. La simetría. Se lo estamos dando. A lo mejor. Con el pelo. Eh. Los calzoncillos. También le podemos meter. Algo de textura. Y el cuerpo. Que sea. Exactamente. Igual. Puedo tener. Por el. Un tamaño. Igual. Que todo el cuerpo. Pero. Lo diría. Cuando creas. La imagen. Pero esto. Son. Es una textura. Con. Una cantidad. De píxel. Dependiendo. Del juego. Que hagamos. Tendrán. Más píxel. O menos. Píxel. Vale. Pues. Entonces. Lo voy a dejar. Así. Vale. Lo último. Que vamos a ver. En esta sesión. Ya hemos. Ya hemos abierto. Vamos a. Cogerle. Y. Vamos a ir. A. Eh. El modo. Texture. Texture. Paint. Nos vamos. Aquí. A la derecha. A la primera pestaña. Y. Le damos aquí. A más. Al darle a más. Lo que estamos diciendo. Es que. Queremos meter. Una textura. Eh. Dentro de lo que es. El. El. El modo de. Bueno. El modo. Texture. A ese objeto. Entonces. Le vamos a meter. De. Base color. Que sería. El difuso. Lo que tenemos. Especular. Rounet. Y demás. Que ahora mismo. No lo vamos a. Utilizar. En el juego. No queremos. Tampoco. Que tenga. Ese tipo. De materiales. Va a ser. Más elaborados. Vamos a hacer. Básicamente. Una textura. Y vamos a ponerle. Aquí. Pues. Por ejemplo. En. Puerto. Base. Color. Bueno. Estaba. Escribiendo. Con el teclado. Y no he visto. Esta mayúscula. Puerto. T. Base. Color. La textura. La textura. Vamos a. Hacérsela. Al personaje. De 248. Por 248. Aunque. En el juego. Posiblemente. Simplemente. Carguemos. La de. 1024. 1024. Vale. Pero. La vamos a hacer. Un poquito. Más grande. Y la textura. Porque. Hago. 1024. O 248. Porque se hacen. Potencia de 2. Que es. 256. Por 256. Por 256. 1024. 1024. 1224. 248. 496. Por 496. 4K. Y ya de ahí. 8K. 16K. Lo que necesiten. Vale. Vamos a generarlo. Con un color. Solo. O. Cargamos. El. V. Grid. O. El color. Grid. Estos son. Dos. Texturas. Que. Uno. Tiene. Y. 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 Cruces. Vale. Para identificar. Si se nos ha abierto bien la malla o no. Vamos a poner. V. Grid. Y. La cargamos. Si se nos ve así. Es porque. Yo estoy con. El. MADCAD. Estoy utilizando. Un. MADCAD. De color. Vale. Si estuvieseis con estudio. No saldría con color. Entonces. Tenemos esto. Que. Podemos poner este. Y. Miramos. Ahora. El tamaño de. Los cuadraditos. Como vemos. La cara. Es el único sitio. Donde. Tiene. Que está. Más grande. En esta zona. Más grande. De lo normal. Al estar más grande. Va a tener menos píxel. Vale. Entonces. Podemos modificar un poquito. Esta zona. Lo mejor la V. En vez de abrirlo. Por aquí. Vale. Se lo voy a quitar. Vamos a hacer la prueba. Como tiene. Esto. Que está marcada. La barbilla. Vamos a probar. A cortarle. Por aquí. Si abro. De nuevo. Y volvemos a poner. El modo. Texture Paint. Vale. Sale. Igual de. De mal. Abierto. Bueno. De mal. Tampoco pasa nada. Vale. Está. Un poquito más abierto. Podemos coger. Abrimos. Seleccionamos. Esta malla. Si lo seleccionamos. En cara. Nos seleccionamos. El área. Este de selección. Entonces. Yo puedo coger. Y es esta zona. Como veis aquí. Tiene. También tamaños diferentes. Si yo selecciono. Y le doy. Y le doy. Al proporcional. Vale. Y le hago. Una escala. Le doy a escala. Fijaros. A ver si. Visualizamos aquí. Material. Vale. Cuanto más pequeño. Más. Por cada cara. Ocupa. Un cuadrado. Más grande. Por lo tanto. Va a tener. Menos píxeles. Entonces. Lo que tengo que hacer. Es relajarlo. Un poco. Vale. Ampliarlo. Así. Relajarlo. Un poco. Esta zona. De aquí. Hacemos. Un poquito. Más grande. Y yo creo. Que así. Aunque esté. Así. Abierto. Vale. Porque. Que. Está con. El orden. Que tiene. Este. Inclinado. Si esto. Lo girásemos. Vale. Yo podría. Colocármelo. Más o menos. Así. Para que fuese. Un poquito. Más ordenado. Vale. Me da. Un poquito. Igual. Porque yo. Al final. Lo que voy a hacer. Pintarlo. Si yo. Lo selecciono. Vale. Lo que voy a hacer. Es pintarlo. Uy. Aquí la mano. Ha salido. Fatal. No puede ser. Que esto. Este. Abierto. En algún punto. Me he dejado. Algo. Sin seleccionar. Si. En algún punto. No puede ser. Aquí la malla. De todas maneras. Ya está. esta es la oreja vale bueno, pues ahora lo tenemos si vamos a no texturizado vale, lo vemos ahí material preview y el modelo tiene ahora todo repartido que es lo que pasa, que la malla pues la V están pues cada una de sus padres y su madre están repartidas, sin tornizón me da un poquito igual pues puede que me dé igual, más que nada porque lo voy a pintar todo lo voy a pintar en este caso, no voy a pasar por photoshop para hacer edición, por producción y nada, sacar más mapas no me interesa en este caso, lo voy a hacer porque si tuviésemos más tiempo, pues sí que pasaría y me metería determinados filtros para hacerle una serie de efectos, pero como también tenemos que hacer muchas cosas pues lo voy a hacer todo a mano voy a pintar toda la musculatura y todo esto lo voy a hacer con hat painting que es lo que vamos a hacer en la siguiente sesión y el orden que tengo aquí no me importa tanto si me lo llevase a photoshop sí que sería conveniente pues que evidentemente esta zona pues no estuviesen girados y si tengo el pantalón por ejemplo pues pantalón lo ideal es que esté de frente para yo saber aquí está el pantalón de frente y pintarle las cosas totalmente recto como lo voy a hacer en el espacio 3D me da absolutamente igual lo voy pintando aquí y me da igual como esté aquí colocado pues nada chicos espero que os haya gustado la sesión ya tenemos el personaje con la textura abierta para empezar a hacerle el texturizado con hat painting lo tendremos en la siguiente sesión también vamos a el mismo procedimiento que hemos hecho con esto lo haremos luego lo tendremos que hacer con el skin o cualquier elemento que vayamos a llevarnos a Unity porque al final sí que se pueden poner materiales pero evidentemente si podemos coger y no es un elemento con un terreno y cosas así si es cualquier prop o cualquier personaje que vayamos a llevar siempre tiene que llevar lo que es el material ya preparado desde nuestro Blender por ejemplo o 3D Studio donde trabajamos con Subtank Painter o el elemento y el programa que utilizamos así que nada en el siguiente ya lo vemos mañana también vamos a hacer bueno ya no sé si es mañana o ya tengo un lío con tantas sesiones que estamos haciendo y grabaciones pero me parece que justo después de esta sí viene el directo en esta primera sesión vamos a explicar cómo vamos a organizar para que vayáis mandando cosas nos pondremos a lo mejor hacer alguna cosita más si no tenemos tampoco mucho que hablar y no tenéis muchas preguntas pondremos a hacer algunas cosas pero organizaremos para que podáis mandar archivos para que podáis mandar cosas y comprobemos que estáis trabajando en esto que estáis motivados que os gusta en la escuela y en el grado propio ya algunos alumnos ya están trabajando sobre el proyecto este y lo hemos puesto ahí por Discord y bueno veremos a ver cómo podemos hacerlo para que también desde fuera de la escuela y de la universidad podáis participar o entretenga y que paséis una buena cuarentena dentro de lo que cabe así que nada chicos yo me quedo en casa a disfrutarlo dentro de lo que cabe aprender se va a hacer un poquito largo posiblemente pero bueno nosotros vamos a seguir haciendo vídeos que queda mucho camino por recorrer hasta que hagamos nuestro videojuego espero que os guste y nos vemos en el siguiente saludo y nos vemos en el próximo